En Trelew se canceló un vuelo y el resto opera con demoras. Es por la Asamblea de Aeronáuticos que afecta las operaciones en Aeroparque. Los primeros dos vuelos del día llegaron a horario. Pago de haberes. El municipio de Trelew depositará este viernes los sueldos correspondientes al mes de septiembre para que el sábado 6 estén acreditados por cajeros automáticos. El pago será para todos los empleos de la Administración Pública Local, incluyendo becas y planes de empleo. Diario Jornada inauguró el primer Banco Rojo. Es el primero en la provincia de Chubut. Busca concientizar sobre los femicidios. Repasamos el clima. Para mañana sábado en Trelew se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 9, con el cielo parcialmente nublado. En Puerto Madryn se espera una máxima de 22 grados, con una mínima de 9 grados y el cielo también parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, en el sur de la provincia de Chubut, 21 grados de máxima para el día sábado y 11 de mínima, con el cielo nublado durante toda la jornada. En Esquel también estará nublado, con 17 grados de máxima para el día sábado y 2 grados de mínima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!